El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó por unanimidad la nueva ordenanza reguladora de locales de ocio tras más de un mes parada como consecuencia de la presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública. La nueva ordenanza ha tenido en cuenta pautas de redacción como la de unificar criterios en torno al nombramiento de usuarios y peñistas y también de género. Por otra parte se ha aprobado la alegación de incorporar un inodoro en los locales temporales y aunque el Justicia de Aragón planteó el establecimiento de los masicos como sede social, finalmente esta opción no fue tenida en cuenta por la comisión al ir en contra del Plan General de Ordenación Urbana. Tanto ha habido más que tiempo suficiente para hacer esta ordenanza y yo creo que es un logro y que vamos a intentar compaginar el descanso de los alcañizanos con la diversión de los jóvenes y sobre todo que lo hagan en las mejores condiciones posibles en unas instalaciones que cumplan unos mínimos requisitos para poder estar. El Partido Socialista reconoció que la comisión ha hecho un buen trabajo a la hora de redactar la nueva ordenanza y así lo pusieron de manifiesto sus concejales. Entendemos que estamos muy cerca de las fiestas, yo creo que sería un poco improvisar porque no creo que todo el mundo se ponga al día en estos días, también es verdad que es la época donde todos están preparando los locales, entendemos que llevamos mucho tiempo y ya está aprobado pero sí que automáticamente en el momento que se pasan las fiestas ya tiene que empezar a regir. Para nosotros, como bien ha dicho la compañera Mirce Zagala, ha sido un consenso total de los grupos, entendemos un magnífico trabajo y ahora lo que hay que hacer es aplicarlo porque realmente sobre el papel, si lo dejamos todo en el papel no hemos hecho nada. Sin embargo y aunque el resto de grupos votaron a favor de la ordenanza, no todos los portavoces dijeron estar de acuerdo a lo planteado puesto que a pesar de que la ordenanza entrará en vigor en 15 días, no será aplicada en las fiestas de septiembre ante la falta de plazo con el que han contado las peñas para adecuar sus locales. Partido Aragonés e Izquierda Unida mostraron su disconformidad y hasta dijeron tener dudas. Estamos a un mes y poco de las fiestas patronales, entonces esta ordenanza la hemos aprobado hoy, pasará a publicación, entonces a finales de este mes de agosto ya será vigente, entonces la pregunta es sobre todo para las peñas y los peñistas, ¿va a empezar a funcionar ya para estas fiestas patronales? Porque podría ser que pudiera empezar. Bastante experiencia hemos tenido con la ordenanza de veladores, que realmente nos hemos estado encontrando, las ordenanzas son para hacerlas cumplir, si no, no se plantean. Entonces el tema de las peñas no me ha quedado claro, yo realmente no me ha quedado claro si el alcalde planteaba si entraba o no entraba, yo entiendo que es una ordenanza que está en vigor, lo que hay que hacer es ponerla en marcha. También durante el pleno el alcalde anunció que su delegación de gobierno ha firmado un decreto por el que ayudará económicamente a todas aquellas personas físicas, viviendas particulares y empresas que quedaron dañadas en el incendio ocurrido hace tres semanas en Alcañiz. Deberán ser los particulares los que a partir de los informes elaborados por peritos informen al Ayuntamiento de los daños.